¡Es un poco de un pesita! ¡Aquí lo que hay es un poco! ¡Es un poco de un pesita! En el marco del sexo de actividades de la Universidad Popular del Cesar, que inició el pasado 17 de marzo, docentes y estudiantes se manifestaron por las calles de Valledupar, exigiendo el pago oportuno de los salarios y la adecuación de la planta educativa, ya que según manifiesta no se encuentra en condiciones óptimas para su funcionamiento. A los docentes no les han pagado desde el año pasado todas sus prestaciones sociales ni su liquidación. Y lo que ha transcurrido de este año no les han pagado. Pero eso no es lo que más preocupa. Realmente lo que a nosotros nos tiene en estas circunstancias es que la universidad no tiene cómo pagarle este semestre a los profesores lo que falta, pero tampoco tiene cómo pagarles todo lo que le deben. Asimismo, vemos con mucha preocupación que para el próximo semestre no tenemos un solo peso para poder iniciar el semestre. Es decir, no tenemos para pagar servicios, no tienen para pagarle docente, porque dentro del presupuesto no se estableció eso y porque además no están alcanzando los recursos que está girando el Ministerio de Educación Nacional, Gobernación y los recursos propios que tiene la universidad, que hoy tiene una base presupuestal de 115 mil millones de pesos, que si bien es cierto somos de las universidades que menos recursos recibimos y que no nos alcanzan, también es cierto que dentro de la universidad esos pocos recursos se los están robando y que por eso tampoco hoy están alcanzando. Porque no estamos trabajando en condiciones dignas, que nos cancelen la salud, que les paguen el seguro de vida a los estudiantes. Hoy es la comunidad académica la que se manifiesta, señor rector, no un par de delincuentes, son sus maestros los que les están pidiendo hoy que por favor haga algo por la Universidad Popular del Cesar. Hoy nos manifestamos por sus hijos y por los nuestros. Es nuestra alma mater y tiene que ser revisada. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy hackeando el WhatsApp a mi novia. ¿Y tú sabes cosas de esas de hacker? Obvio también, hackeo mi futuro, ya hackeo la página de la universidad. Esta semana me gradué, eso que voy en segundo semestre a pena. Ay, tú cómo no haces esa vaina. Ay, con Sintactic Digital, papi, con su Academia de Desarrollo de Software para aprender a programar. Está la matrícula abierta para todo el que quiera aprender y te puede ganar 100 barras si quieres ganar con el Dinosauri. Víjese cuando se va al Internet, el DinoCon. Bueno, ve para allá, quita toda la información abajo. Ay, me están pegando callos. Me están pegando callos, mira. Por eso no me querías aquí, va. ¡Anda! Ahí lo hice. Arro.